El mundo fue solo de los dos Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Y ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía a ver, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio me llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ver Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio me llamaban loca En el hospital en un banco al sol se la puede ver Sonreí, consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón Y los muchachos del barrio me llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ver Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor No vendrá No vendrá Él la espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos Y en ese mundo que fue el amor Y los muchachos del barrio me llamaban loca No vendrá 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 Gracias.